Buenas tardes, dado que estamos ya metiendo esta moto mucho más a off-road, a caminos de terracería, le cambiamos las llantas, les pusimos atrás unas mitas, E07 Plus, este modelo son las 170-60-17, aunque usa 190 esta moto, pero le quedaron perfectamente bien, y antes le pusimos la E08, que es un poquito más para, es un poquito 70-30, 70 carretera, 30 off-road, pero le pusimos a este modelo, esta si es una igual, es una RIT-17, es un poquito más alta, tuvimos que modificar un poco la salpicadera para que entrara, pero también funcionó perfectamente bien, quedó muy bien, y bueno, ya veremos cómo se comporta. Mis impresiones de las llantas mitas, E07 Plus en la parte de atrás, la de una E08 en la parte delantera, realmente se comportaron muy bien, en carretera, se sentía un poco de diferencia, es una realidad, es un poco más, muy leve en la vibración, sin embargo, no es exagerado, las curvas también se sintió bien, aunque se las tomamos moderadamente, y este, y la terracería también se sintió bien, no mal, pero, bueno, es como nuevos, son nuevos los neumáticos, y que, pues más, porque más a ellos, pero en general se sintió muy bien, estas son las instrucciones de las llantas, E07 Plus y E08 delanteras.